¡Pelota de Artigosa! ¡Benucci! ¡Ah, qué hermosa! Señores, Blandi por adentro. Anceleri que va a ver. La tiraron larga. Blandi. Señores, sí, Cauteruccio. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de San Lorenzo! Los 12 minutos. lo definió Cauteruccio, pero hermosa jugada, un toque con Taco incluidos a Lorenzo 1 Rodoy Cruz 0 que golazo, que golazo, que pase de Bellucci para aclarar todo Taco de Blanco devolución de Blandi y Blanco con toda la posibilidad de rematarse la vuelve a dar a Cauteruccio un golazo, la paró Cauteruccio que nunca se desesperó control con la izquierda, acá vemos la parea dentro del área, ese último pase de Blanco es sensacional el 99% lo puede haber apegado al arco, él lo buscó a Cauteruccio que estaba abierto por la izquierda